Yo fui el primero que comenzó a hacer conciertos en el sur, en las cinco esquinas, luego en el norte, y fue el primero que comenzó a llevar a la gente del norte al sur, porque yo lo que quería era siempre eso, no problemas sino conectar, porque el hip hop la gente lo ve como problema, yo hago rap y lo mío es mío, lo mío es mejor de todo el mundo, y no es de eso. Mi manera de una salida para todas esas cosas, para no meterme en esas notas fue el rap, para mí el rap, unos dicen hip hop es una cosa, rap es otra cosa, para mí el rap es la manera que tú expresas del hip hop, o el hip hop es la manera que tú expresas del rap, y como te digo siempre a mí me ha gustado conectar con gente, no buscar bronca ni tirarme de más ni el menos, sino conectar amistad con todo el mundo. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasó Pache, ah? ¿Cómo está el Elipas Bar Boys? ¡Ah! Estoy aquí aburrido, tío. ¿Qué tal? Hagamos un temita para que esta gente sepa lo que es el rap, lo que es el hip hop. Venga tío, vamos a ver. Lo que es venir de la calle, ¿sí o qué? Estoy aburrido de la escena. Vamos a decírselos. ¡Dale tú primero, Bulk! Empiezo yo. ¡Venga coño! Mátalos, tío, mátalos. Que yo me voy a hacer un join mientras espero mi turno. Escucho base, me inspire en el momento. El tema nace, estilo con dialecto. Frase pura con altura, origina, rima que cura con mi pluma. Desde la tierra hasta la luna empiezo bien. Siempre a ver si me entiende. Yo soy tu consciente, trastorno vilmente. No uses lupa, que no vas a encontrar nada. El talento nace, no lo consiguieras por ahí. Chavalito, deja que te explico. Lelipa con el bull, aquí están tus papitos. Mijo, te hablo bien clarito. Lo que tú has aprendido, lo tengo olvidadito. Tú no me engañas ni en broma. Cuida tus pasos o en coma. Este es mi ley, aunque vengan cien. Díselos tú, rubia, que se queden bien. Me basta con sacar el ritmo de mi corazón. Rap ecuatoriano. Cada latido y cada pulso se lo diga el sol. Me basta con sacar el ritmo de mi corazón. Como dice. Cada latido y cada pulso se lo diga el sol. Me inspira a casos reales. Escribo instrumentales o en silencio. Con sonidos naturales, me acuerdo por bien. Detalles en milímetro. Aquí no hay fallo, ni tan siquiera en ensayo. Te hablo claro cuando me hacen mi indirecta. Yo me acelero o me freno cuando quiera. ¿Tú qué piensas? Que es cuestión solo saber rimar. Que improvisas, que eres campeón en freestyle. Pero ¿qué pasa? ¿Te crees de un MC? Y solo esperas que te llame Dr. Dre. Como quiera quieres ya ganarte un Grammy. Aunque te toque graba reggaetón. Mañana mi música no es solo es música, cabrón. Si no la sientes no la expreses con el alma, bro. Letras sin sentido. Ya nadie has convencido. Me basta con sacar el ritmo de mi corazón. Cada latido y cada pulso se lo diga el sol. Me basta con sacar el ritmo de mi corazón. Hip Hop. Cada latido y cada pulso se lo diga el sol. Check. Me basta con sacar el ritmo de mi corazón. Cada latido y cada pulso se lo diga el sol. Me basta con sacar el ritmo de mi corazón. El bule en vivo, papi. Saludos a todos. La toda la... Check. Chau, chau.